Cuando estábamos ayer analizando todo el tema de esta bicicleta de Carlos Lazo, teníamos algunos amigos que me decían, pero Eliezer, ¿qué problema tiene eso? Ya, el hombre está contra el embargo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento como una fase de entender determinadas cosas. En realidad yo siempre lo digo, yo también estoy contra todos los embargos y contra todos los bloqueos. Por eso es que quiero que se caiga la dictadura. Todo el que quiera el fin de todos los bloqueos y de todo el embargo. ¿Cuál es el camino más rápido de eso? Fin de la dictadura. Nadie te va a sancionar, no vas a tener problema con nadie. Pero, ¿qué sucede? Hay personas incluso todavía que dudan de que el profesor Carlos Lazo tenga vínculos directos con la dictadura. Porque él se muestra como un independiente, una persona, bueno, que va a su aire. Él tiene esta iniciativa. Bueno, fíjense ustedes, todos los medios importantes de la dictadura en Cuba publicaron la convocatoria de Carlos Lazo. A que no publicaron la de nosotros. A que no publican una letra, una palabra de las caravanas, de las manifestaciones, de las recogidas de firma que estamos haciendo. Las recogidas de firma para ayudar a las víctimas de esa misma dictadura, como el propio matrimonio que está en México con cáncer. Allí estuvo Díaz Canel y no preguntó por ningún cubano, ni de la frontera, ni de ninguna parte. Ah, bueno, pero para eso no hay ni una letra. Pero fíjense ustedes, como todos los medios más importantes de la dictadura en Cuba, se han hecho eco de la bicicletada de Carlos Lazo. Y es curioso, quería compartir con ustedes algunas de las frases que ha dicho Carlos Lazo, entrevistado precisamente en los medios de la dictadura. Por ejemplo, una entrevista que le dio a Radio Rebelde y que publicó Cuba sí. Dice este peregrinaje que estamos haciendo pedaleando por Estados Unidos es porque queremos ayudar a tender puentes de amor entre nuestros dos pueblos, Cuba y Estados Unidos. Oye esto, queremos que se levanten las sanciones económicas que afectan al pueblo de la isla y que últimamente se han agudizado más. Bueno, se han agudizado más, creo que es una redundancia de Lazo. Pero bueno, fíjense, podríamos perfectamente interpretar que la pedaleada de Lazo es contra los decomisos, contra la cantidad de pequeñas fabriquitas, de pequeños productores, de personas que están siendo por estos días expuestas de forma además ilegal, como lo ha explicado Eloy Viera y otros abogados en Cuba, curistas, como la prensa no puede tomar parte en un proceso judicial y dar como culpables a personas que no han sido sancionados por un tribunal. La prensa acompaña a los represores. Pone en evidencia pública ante el país y el mundo los rostros de personas que a lo mejor en un juicio salen inocentes. Esto se está pasando en Cuba y se ha agudizado últimamente. Creo que sería excelente hacer una pedaleada contra todos esos abusos y es la pedaleada que vamos a hacer nosotros. No, Carlos Lazo va a pedalear para que el pueblo de los Estados Unidos, que bastante problema tiene en lo interno ahora mismo, precisamente con los comunistas queriendo tomar este país. Ah, no, pues mira, hay que solidarizarse con otros comunistas en otro lado. Bueno, sigue la. Sigue la entrevista y en otra parte de la entrevista dice. Ya las personas nos paran en la calle cuando nos detenemos para tomar agua y ven el camión con todas las banderas cubanas y americanas, con los carteles nos preguntan de qué va esto. Les explicamos la necesidad de crear una buena relación entre nuestros dos pueblos de la urgencia. Escuchen que se acabe la política que por 60 años ha impedido que nuestros países se abracen y tengan una buena relación. Primero decía que se han agudizado las políticas y medidas económicas contra el pueblo. Eso es exactamente lo que ha hecho la dictadura en las últimas semanas, en los últimos meses. Ahora dice que se acaben las políticas que han impedido. Que se abracen, que nos abracemos y tengamos una buena relación. ¿Quién es el que por 60 años ha impedido el abrazo? ¿Quién ha impedido la buena relación? ¿Quién ha impedido la buena relación? Principalmente entre los cubanos, entre hermanos y hermanos, padres, hijos, entre las familias, entre los barrios, entre la comunidad de cubanos que viven en el exterior y la familia que está en Cuba. ¿Quién, por 60 años, ha impedido esa buena relación? ¿No? Estas son las palabras de lazo. Claro, porque el objetivo de todo esto es, y por eso a mí me parece tan importante, que nosotros nos activemos en contra de esto. Porque aquí están las razones por las cuales hay jueces en los Estados Unidos y en Europa que, ante una solicitud de asilo político de familias cubanas, le dicen, ¿pero qué asilo político? Si en Cuba ya no hay dictadura, ya Cuba cambió, porque Carlos Lazo y los amigos de Carlos Lazo, cuando tú miras, tú entras en el Facebook, Carlos Lazo, ahí te vas a encontrar a la Yadir Escobar en primer lugar, senta en el balcón ahí de la casa, Elmundo García, Israel de Buena Fe, Liber Barrueta, probablemente esté nuestro amigo Erick Concepción por ahí, porque es todo un piquete. Es un piquete. Este piquete se encarga de hacerle ver a las personas que los problemas que hay en Cuba no son por el bloqueo interno, no son por la dictadura del Partido Comunista, no son por los caprichos de Raúl Castro, Mariela Castro, no son por todos los funcionarios corruptos como esta viceministra, que se robó no se sabe cuánto dinero. Pero no, los problemas son por Donald Trump, los problemas son por el odio que tiene el exilio, los problemas son por las personas que estamos en los Estados Unidos sosteniendo a la dictadura. Con más del 50% del PIB de Cuba entrando directamente por remesas nuestras. Nosotros somos el problema para Carlos Lazo, para Yadira y para todos estos descarados. No hay un post, no hay una palabra, no hay un párrafo de ellos dirigido a estas noticias, por ejemplo, lo que está pasando en Baracoa. Vamos a ver dónde lo tengo por aquí para que ustedes vean. Miren qué maravilla. Baracoa, sin alimentos, pero con las calles llenas de soldados dispuestos a reprimir. Baracoa, un paraíso sobre la tierra. Unas condiciones naturales para ser rico, millonario, la gente que vive en Baracoa. Ya que hicieran los callos de Miami, todos por ir para allá, Cayo Largo, Cayo Maratón, Kiwes, el condado de Monro, tener las condiciones naturales, las playas, los montes, aquellos ríos cristalinos que tiene Baracoa. Ustedes saben cuánto es la renta per cápita de una familia en el condado de Monro. En esos callitos que están ahí en el sur de Estados Unidos a 90 millas de Cuba. En más de 20 mil, 24 mil dólares por persona, 42 mil y pico de dólares por familia al año. Casi 43 mil dólares por familia al año. No sé cuántos millones de pesos es. Por año. ¿Qué tienen mejor los callos que Baracoa? Nada. Baracoa es más linda. Baracoa tiene más recursos naturales. Baracoa tiene de todo. ¿Qué le falta a Baracoa? ¿Qué tienen los callos del sur de Estados Unidos? Libertad, democracia, un gobierno electo por las personas, multipartidismo, respeto a las diferencias. Eso es lo que le falta a Baracoa y no tienen los callos. Y ahora mismo lo que le falta a Baracoa es todo. No hay arroz, no hay aceite, no hay azúcar, no hay vianda, no hay carne. La gente es desesperada en la calle y la respuesta de la dictadura es más boina y rojo, más boinas negras, más boinas azules, más policía, más represión. Entonces, mientras esto pasa en Cuba, mientras esto pasa en Cuba, está Carlos Lazo queriendo llamar la atención del mundo entero. Pregúntenme, pregúntenme, pregúntenme. Para dar una explicación mediática. Y yo no sé si Carlos Lazo, él mismo es consciente de esto. Pero cada vez que la situación en Cuba arrecia, que la situación se pone peor, entonces los aliados de la dictadura inventan en otras partes del mundo congresos, eventos antiimperialistas, pedaleadas, acampadas, subidas en las montañas, bajadas de las montañas, un juego al fangazo en el cañaveral. Algo se inventa. Para que la palabra Cuba, cuando usted la busca en Google, lo que le salga sea la pedaleada, la solidaridad de los pueblos del mundo con la dictadura, la colaboración de los médicos. Señores, todo esto está quirúrgica y milimétricamente pensado. Por eso es que la comunidad de cubanos que vivimos en libertad y vivimos en democracia en el mundo no podemos permitir esto. Dentro de Cuba ellos controlan todos los medios, pero fuera de Cuba no. Y yo creo que tenemos que esforzarnos en quitarle las bases de apoyo internacionales que tiene la dictadura. Ustedes escucharon a Carlos Lazo. Ellos van caminando. La gente ni se entera de qué va eso y le pregunta a sí mismo de qué va esto. Es pura propaganda como si la gente no sabe. Ellos quieren reparar un problema que no existe. El odio. ¿Quién es el que tiene odio aquí? Los que enviamos más de 6 mil millones al año a Cuba. Los que enviamos la ropa. Los que enviamos los zapatos. Los que enviamos los colchones anti-escaras para los ancianos. Los que enviamos un barco. Que no sé, habrá que preguntar. Ya está yo. Quiero saber. Lleno de cosas. Y queremos enviar muchos más. Los que estamos listos. Porque aquí lo planificamos. Aquí lo prometimos. Aquí nos mandaron las fotos y las pusimos. Para llenar a Cuba. De equipamientos de todo tipo. Y para levantar a Cuba. Nosotros tenemos el odio. O el odio lo tienen. Los que prohíben. Los que encarcelan. Los que no dejan entrar a los hijos de Cuba. A su tierra. Los que separan a la familia. Los que condenan con 8 años de destierro. Los que no nos permiten ejercitar nuestros derechos políticos, económicos. Es curioso. Hablando de bicicletadas. La producción encontró una noticia. Que yo la quiero compartir con ustedes. Porque me parece espectacular. Carlos Lazo tiene. La libertad. En este sistema. De poder. Hacer la campaña que él quiera. Ahora fíjense lo que le pasó. Activistas cubanos. Ambientalistas. Que querían hacer una bicicletada. Por toda Cuba. Para promover. El cuidado. Del medio ambiente. Resulta. Que hace un tiempo atrás. En Cuba. Varios jóvenes cubanos. Quisieron pedir el permiso. Para poder hacer una bicicletada. Por Cuba. Y promover. El cuidado. Del medio ambiente. Fíjense que no hay cosa más light. No hay cosa más. Vaya. Fácil. Hasta para la dictadura. Decir. Bueno. Háganla. Háganla. Todo el tema de los derechos. De los animales. El tema LGBT. Son temas que al final. Son. Sociales. Civiles. Usted se imaginaría. Que la dictadura. Más bien. Los monopolice. Y diga. Está bien. Háganlo. Más bien. Los vamos a apoyar. Ni eso. Ni eso. Ahí le denegaron. El permiso. Les prohibieron. Hacer la bicicletada. En Cuba. Pero de eso. Míralo aquí. El gobierno cubano. La dictadura cubana. Impide. Una bicicletada. De jóvenes. Por el cambio climático. En el parque. De los mártires. Lugar de la convocatoria. Ponen a sonar. Reggaetón. Que hicieron. Allí mismo. Donde se habían convocado. Los muchachos. Para hacer la bicicletada. Hicieron la payasaca. Hacen siempre. Poner los bafles. A tocar reggaetón. Bajan una escuela. Hacer ejercicio. Y. Aplastan. La convocatoria. Ah. No se puede. Bicicletar en Cuba. Que es donde hay problemas. En todas las esferas. Y en todas las áreas. Ah bueno. Pero. Vienen a inventarse. Ellos mismos. Entonces. Bicicletada. En los Estados Unidos. Está bien. Vamos a hacerle una bicicletada. Más grande entonces. Porque aquí no nos pueden callar. Aquí no nos pueden poner reggaetón. En el parque. Aplastarnos. Aquí no nos pueden prohibir. Ayer yo lo explicaba. En Estados Unidos hay libertad para todo el mundo. Para comunistas y no comunistas. Los comunistas trabajan diario. Usando la libertad. Que le da el capitalismo. La democracia. Para promover. El comunismo. Entonces los amantes. Del estado de derecho. De la democracia. De la libertad. No podemos estar durmiendo. Mientras estas personas andan por todo Estados Unidos. Haciendo eso. Haciendo campaña. Reclutando a personas. Esas mismas personas. Que muy probablemente le cojan el nombre. Los apellidos. El teléfono. Son los que luego hacen. En esos grupos de solidaridad. Que van allá. Arrancan una hierbita. Una verdolaga. Una lechosa. En un órgano pónico. Que con toda la hierba. Que arrancan ellos allí. No se llena ni un conejo. Y entonces después vienen aquí. Como me han dicho a mí. En universidades. Donde yo voy a impartir una conferencia. No, que yo estoy diciendo mentira. Que en Cuba. Todo está bien. En Cuba. Todo es maravilloso. En Cuba. Le regalan toda la comida a la gente. En Cuba. Las casas. Se la da el gobierno a la gente. En Cuba. No hay problema. Ya que hiciera Estados Unidos. Todo es. Una cadena. Una maquinaria. Un engranaje. No. Estamos calculando. A ver qué día llegan ellos. Dijeron que ellos llegaban en un mes. Ahí le estamos siguiendo la ruta. Dicen que ellos llegan en un mes a Washington. Vamos a estar pendientes. Y vamos a ir. El mismo día que lleguen ellos a Washington. Vamos a ir nosotros. Para entregar. Todas las firmas. Y yo les pido a ustedes. Por favor. Producción. Pongan en el chat. Pongan en el chat. El link. A la petición nuestra. Contra el bloqueo. De Raúl Castro. Y de Díaz Canel. Contra el bloqueo interno. Fin del bloqueo interno. En Cuba. Y les pido a todos. Las casi 3.000 personas. Que están conectadas. Entre Facebook y YouTube. Por favor. Vamos a firmar esta petición. Todo el que no haya firmado. Vamos a demostrar. Que somos más. Y vamos a demostrar. Que la comunidad de cubanos libres del mundo. La prioridad. De lo que queremos. Es la libertad. De nuestro país. De nuestro pueblo. La democracia en Cuba. Vamos a ir allí. Con una petición. Mucho más respaldada. Que la que tienen ellos.